Los criterios son los siguientes, cobertura de todas las regiones para que haya una distribución equitativa, situación de urgencia de los centros educativos, hay algunos que tienen sin duda necesidades en infraestructura, pero hay otros que son realmente urgentes, que inciden directamente en la permanencia de los estudiantes. Otro criterio es lo avanzado que esté el diseño, le hemos puesto mucho énfasis a algunos que ya muy pronto podrían concretarse y por último también estamos abiertos a diferentes esquemas para la ejecución de esos fondos según la región. En eso estamos trabajando.